Hola amigos, ¿cómo están? Es un placer que nos pueden acompañar. Fernando Palomo, como siempre, al lado del matador Mario Alberto, que empezó hoy en un partido de liga. El partido de esta jornada pone cara a cara a Pachuca. Hoy enfrenta a Tiburones Rojos de Veracruz. Bueno Mario, algo que decir al respecto de este equipo visitante. Faltan dos partidos y las esperanzas de jugar la eliminatoria están en el aire. Nos fijaremos atentamente en lo que deje en la cancha y creo que va a merecer la pena. Y sí, como no va a ser posiblemente la clave del partido. Yo no creo que haya sido casualidad, los dos tantos tomaron el último. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos Villalba. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. García. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Se acerca y crea en peligro. Mala la entrega del balón. Es una buena ocasión en ese lugar. Aleja el peligro increíble, rechazó. Este está en la torre. Ejidio, Arevalos Ríos. Villalba. Frente al arco, toca el top. Sin problemas el balón por el arquero. Solamente caminando, llegó a ser reloj. Balón interceptado en la mitad del campo. Han perdido la posición de la pelota. Intensión de peligro. Le va a pegar. ¿Me explicás a dónde le quisiste pegar? Sí, les digo, explica, porque no se entiende que alguien le pegue tan feo. ¿Tienes que irá sampelando? No. Fernando. Hernández. ¿Cómo no? Gutiérrez ¡Epa! ¡Esta es buena! Eduardo Herrera El árbitro que lo mire le dice sin falta, tiro libre, ¿qué le va a hacer? ¡Epa! ¡Epa! Ese tan lejos Yo creo que le quería mandar a la tribuna, era más fácil Eso sería ¡Eh! Así no, así los regalitos lo van a recibir siempre Quizá por acá encuentre la oportunidad Ahí perdiendo la posesión de la pelota Muy bien, cortado el juego ahora ¿Y ahora qué hace? Ya tiene la pelota que nos quema Eduardo Herrera El árbitro ya lo tiene fichado, lo estará siguiendo en los próximos minutos del partido ¡Leobardo López! Gigantito lo del portero para abrazar la pelota Fred Cojara ¡García! Fred Cojara ¡El balón está suelto! No consigue robar el balón y será lateral Este muchacho ni con la mano da una pelota bien Entra el jugador y quizá tenga una Gutiérrez García Raúl López No logran pasar bien la pelota Egidio Arevalo Ríos Se la están prestando entre todos Ahí supera su marcador El centro al área El centro que queda justo en las manos del arquero Vendrá un tiro libre Ha llegado muy bien para despejar el balón ¡Buen disparo! Le ha caído bastante mal errar ese disparo ¿En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos? Egidio Arevalo Ríos Transporta la pelota Transporta la pelota a zona de ataque Egidio Arevalo Ríos Muy buena la entrada pero la pelota sigue suelta A este partido le están quedando tres minutos por jugar Se van acercando Viene una oportunidad clara Creo que nos apoyamos a hablar los contrarios Ahora detienen esta posibilidad de ataque Villalba Villalba Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Ha llegado la pelota El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0 a 0 Ha sido un partido bastante regular diría ¿no? No ha tenido el impacto en 45 minutos que uno esperaba de él Bueno, ha pasado de ser perdido, está claro No ha tenido ocasiones Arranca ya el complemento del partido Aquí puede haber una oportunidad Le sacan la pelota que sigue libre Egidio Arevalo Ríos Ahí está, ahí está Lo puede poner adelante Le acaban de sacar la pelota Ha conseguido muy bien ese balón García Franco Jara Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio Ha llegado muy bien al juego del contrario La pelota sigue suelta Y así de rápido todo termina en nada Detienen la posibilidad de salir Una falta clara Bien señalada por el árbitro Ya está preparado el cambio 落te el choque el año Ya está preparado Lo fue el cambio Seguido La pelota sigue de la pelota El facel Quizás por acá encuentre la oportunidad. ¡Soportoso! ¡Esto sigue empatado! ¡Raúl López! ¡Era falta, pero el árbitro la deja seguir! ¡Fenomenal! ¡Lozano! ¡Gol! ¡Y siguen cayendo! ¡Llega para ponerse adelante en el marcador! ¡Buenas jugadas, Marito, que ha terminado en un gran gol! ¡Cintro fenomenal desde la derecha! La izquierda la tiene para caminar. Ahora la derecha la usa por dos. Esta jugada es para no perderse la Mario. Hay que repasar de nuevo el gol. La próxima vez creo que la defensa va a tener que estar más pendiente de este jugador. Porque lo que ha hecho es este tema. ¡Y abren el marcador en el segundo tiempo! ¡Esta es la torre! ¡Eduardo Herrera! ¡Se acerca y crea peligro! ¡Le queda todavía media hora el compromiso! ¡Bueno! ¡Bueno, la entrada de la planta sigue suelta! ¡Gutierrez! ¡Ahí está el árbitro diciendo que es lateral! ¡Gutierrez! ¡Egidio Arevalo Ríos! ¡Raúl López! Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. ¡Buen balón profundo! ¡Y el portero que salva el arco! ¡Queda la pelota suelta! ¡Quién lo quiere! ¡Es una falta comprometedora! ¡Lo va a molestar! ¡García! ¡Hernández! ¡Franco Jara! ¡Lleva la pelota a zona de peligro! ¡Ahí está! ¡Franco Jara! ¡Un muy buen atapado del arquero! ¡Pueden abrir más la brecha si logran convertir este tiro de esquina! ¡Franco Jara! 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 De lateral acaba la pelota en el contrario Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral Un ejemplo del equilibrio que hemos visto en el partido de hoy, Mario Sí, la verdad es que no hubo, no se sacaron ventaja en la tenencia de la pelota Ya recibió la indicación el cuarto árbitro, se vendrá cambios en el plantel, Marito Puede ser por táctico, puede ser por lesión o porque lo ve cansado simplemente El público ya ha dictado sentencia, Mario, este es uno de sus favoritos Y una sentencia positiva porque hay varias sentencias Esta es realmente la que nos gusta a todos Buen balón que manda al frente donde puede jugar Muy buena la entrada pero la pelota sigue suelta Es penal sin duda Esto no cabe duda que es penal ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando El portero le pegó Se está escapando y está en cerca de conseguir una enorme obra de arte Se le acaba de escapar la posibilidad del gol Entra el jugador y quizá tenga una ¡Herrera! ¡Ahí está! ¡Es un golazo! ¡Para enmarcarlo! ¡Formidable! La manda a guardar allá abajo donde el arquero no tiene lugar Y en la paridad evidente por la calidad individual de estos dos equipos Hoy la ventaja había sido anunciada ya por las ocasiones creadas Sí, la verdad que había tenido muchas oportunidades pero no podía convertir Convertir ahora Por fin lo logró Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Oscar Murillo El balón está suelto ¡Epa! ¡Qué buena! Hace bien la defensa y quedarse con la pelota Quieren abrir esa defensa ¡Qué buen juego de tuque y tuque! ¡Avisenle a mamá que esto en nueve minutos se termina! Pierde el control del balón Era falta pero el árbitro lo dejó seguir ¡Fenomenal! Gutiérrez García Transporta la pelota a zona de ataque Se viene el centro No encuentra el compañero con el centro Consiguen resolver la situación Se escapa la pelota Bratino de esquina Omar González Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Leonardo López Al partido le están regalando cuatro minutos más de juego Vamos que lo pueden hacer aún No se están comiendo la uña Se están comiendo los dedos los hinchos Pero tranquilos La victoria se la pueden llevar Gutiérrez La pelota que queda en la defensa Aquí puede haber una oportunidad Este es el del triunfo Muy buena atajada de este arquero No se pueden equivocar los arqueros Si no la paran Buen rechazo del arquero Todo pelota en la barrera Al final de los 90 minutos termina el partido Igualado Igualado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!